Todo el sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Sus hijos, pájaros, un perdido Me vuelven desde el más allá Y me voy a vivir de un poquito de ver Al mantillero, malo, padre, yo quiero morir Él está la prenda y guarda el cielo De que no vamos a ver Y su madre gira que el cielo Más tan, oh, Señor, que estamos en sal 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 Más tan, oh, Señor, que estamos en sal